Hoy hemos anunciado que está con nosotros Píndaro Fermín. Don Píndaro es especialista en medicina natural, naturista, ¿no? Naturólogo también puede decirse. Con él vamos a conversar acerca de los beneficios de la medicina natural y cómo aplicarla. Buenos días, don Píndaro. Buenos días a todos ustedes. Todo ese público maravilloso que siempre los asiste a ustedes con su presencia. Háblenos de la medicina natural, háblenos de cómo aplicar la medicina natural. Muy bien, muy bien. La medicina natural, como su nombre lo dice, lo que trata es de ayudar, de hacer comprender que las... Miren, por ejemplo, antes de dar la definición, ustedes van a los centros médicos en todo el país. Usted se asusta de tantas personas. A mí me toca visitar aquí todos los centros médicos y usted no puede caminar adentro de tantos enfermos, tantos enfermos, tantos enfermos. ¿Y qué es esto, señor? Este es un país de enfermos. Todos estamos enfermos. ¿Y todo por qué? Porque no sabemos aprovechar lo que Dios nos pone en la mano. Tenemos agua, estábamos hablando ahorita del agua, del sol en este país, aire puro, no hay tanta contaminación. Tenemos todo, sin embargo, no sabemos aprovecharlo. ¿Por qué? Porque no nos enseñan. Entonces, tenemos que aprovechar los medios naturales que nos brindan la misma naturaleza, va a ganar la redundancia. Y si lo sabemos aprovechar, nos vamos a sanar. ¿Pero qué ocurre? Todo empieza en la alimentación. La alimentación está siendo invadida, señores, de tantos químicos. Entonces, eso nos está enfermando. Por eso es que hay tantos enfermos en los centros médicos. Porque, ¿qué es lo que hay más? Hay ahora. ¿Más cáncer de qué? Cáncer en el sistema digestivo, debido a la contaminación de tantos químicos. Píndaro, cuando usted habla de tantos químicos y una alimentación sana, ¿a qué usted se refiere? Por ejemplo, cultivamos el arroz. Pero vaya a ver usted los químicos que le echan al arroz para que sea cultivable. Para que usted lo consiga, usted lo consume, pero está consumiendo mucho veneno. Ahí se sabe que hay, diríamos, compañías que se encargan de vender químicos para que el arroz no sea invadido por parásitos, insecticidas y todas esas cosas. Pero eso se lo traga uno al final. Los mismos individuos que echan, los individuos que echan los venenos o los insecticidas, los parasitidas, todo eso que usan para poder cultivar el arroz, ellos mismos tienen que usar protección porque al cabo de dos o tres años ya son candidatos al cáncer. Pero mira, ¿los niños intoxicados con eso que se usa para el arroz? No, de todo. Y es todo, todo. El maíz también. Ahora mismo se está aconsejando que no se consuma mucho la harina porque la harina está también siendo adulterada. ¿Para qué? Para que haya más trigo. Pero es un trigo falso. Entonces, todo eso nos está haciendo mucho daño. Entonces, hay que tener un poco de conciencia con el asunto de los alimentos. Y lo que más daño nos está haciendo a nosotros es el azúcar. Nosotros no tenemos necesidad de consumir tanta azúcar como lo hacemos. Entonces, queremos comer vegetales. Yo soy un fanático de los vegetales. Fanático en el sentido de la salud. Yo pasé 50 años sin comer carne. Pero fue un error mío. Porque nosotros por nuestro ADN necesitamos un poco de carne. Y yo estaba perdiendo todo mi complejo B. Principalmente la vitamina B12. Tuve que ponerme en un tratamiento de metilcobalamina, o sea, para que inyectable, para poder recuperar lo que perdí en 50 años. Pero, hasta ahora, hasta ahora, no tengo presión alta. Con 75 años de edad que tengo, no hay presión alta, no hay diabetes, no hay colesterol. Hasta ahora no tengo nada. ¿Cuándo usted inició ese proceso? ¿Cuál proceso de la alimentación saludable? Ah, a los 25 años. A los 25 años. Pasé 50 años. Y entonces, una dieta normal suya, ¿de qué se compone? No, yo como... Ejemplo, hoy, usted se va a desayunar. ¿Qué desayuné? ¿Qué desayunó? Sí, porque esto es importante. Moro. ¿Moro? ¿Desayunó? ¿Moro en la mañana? Moro, sí, moro. ¿Qué carbohidratos? Mangú, sardina. Pero hoy, hoy. Ahorita, ahorita mismo, antes de venir para acá. ¿Un moro o...? Y ensalada. ¿Ensalada de qué? Vegetales. Ok. Lechuga, pepino, como se llama, tomate, recaíto. Bien. Un mangú, un mangú, todo eso, y sardinas. Muy bien. Como cuatro o seis sardinas me comí. ¿Qué va entonces a almorzar? Después, encima, encima me tomo un jugo que mi mujer me hace, de jugo de pepino, de apio, remolacha y de... Un jugo verde, ¿cómo lo dice? Un jugo verde, sí. Desintoxicante. Y zanahoria. Bien. Ya yo me tomé, perdón, me tomé mi vaso de eso, ¿verdad? Eso fue hoy. Hoy. Entonces, ya ahorita yo llego a casa, como son las once, me como tres o cuatro mangos. Tres o cuatro mangos, eso no es demasiado azúcar. No, porque eso es una fructosa, eso es natural. Sí. Lo que tú no puedes buscar es el azúcar... Refinada. La fabricada. Pero no deja de ser azúcar. Sí, pero es una fructosa que tú, tu cuerpo lo asimila rápido, porque tú no estás tomando, comiendo mango las 24 horas. Correcto. Sino un momento, un ratico nomás. Es como cuando tú te ves un trago de alcohol. Tú no eres alcohólico, te tomas un traquito de alcohol, no te haces nada. Ahora, si te lo tomas constantemente el trago de alcohol, ya la cosa cambia. Entonces, a las once eso viene siendo como una especie de merienda. Una merienda, exactamente. Bien. ¿Cuándo vuelve a comer? ¿Cuándo va el almuerzo? Entre dos y tres horas. Cuando me de hambre, porque en casa no se come por horario, sino cuando el cuerpo habla. O sea, uno tiene que obedecer lo que el cuerpo te dice. Hay veces que tú quieres comer algo, pero tu cuerpo como que lo rechaza. Tú te lo comes para no dejarlo o por cumplimiento. Eso es dañino. Correcto. Tú tienes que hacer lo que tu cuerpo te está pidiendo en el momento. ¿Y qué come usted normalmente en el almuerzo? Bueno, arroz, frijoles, si no, lentejas. ¿Usted comió arroz en la mañana? Sí, no importa. ¿El carbohidrato de nuevo? No importa, no. Porque, oye, ¿cómo es que trabaja eso? ¿Y la cantidad? No importa. Ok. Te voy a explicar lo que pasa. Si tú te comes el arroz caliente y tú te lo ingieres caliente, se convierte en carbohidrato. Pero si tú lo dejas frío, por ejemplo, yo me comí el arroz de ayer, me lo comí de desayuno. Entonces, mi mujer cocina, guarda el arroz. Cuando ella y yo no come, exactamente, el arroz está frío. Entonces, el arroz frío es cereal. Es un cereal, ya no es carbohidrato. Pierde esa propiedad. No se vuelve un musílago, no se vuelve una goma, como le pasa cuando tú comes pan. Cuando tú comes un pan, trigo, eso se convierte en un coquí en el intestino, en una goma, te tapa. Y eso te hace mucho daño. ¿Los horarios? Te puede dar el mar celíaco o tú puedes crear lo que le llaman la cándida. Y eso hace mucho daño. Ese arroz que usted va a comer ahorita, ¿de qué usted lo acompaña? Ok, ensalada. Si puedo comer bacalao, a mí me gusta mucho el pescado. Bacalao, si no arenque, o si no un poquito de salmón, o tuna. Correcto. Tú ves, yo lo varío. A veces no como carne. A veces. Tengo días que no me ponga carne, vamos a comer nada más vegetales. Y así mi mujer lo hace. Una cosa, antes de que tú continúes, Yelian. ¿Quiere decir que el arroz, a diferencia de lo que mucha gente dice, el arroz se debe comer frío? Frío. Es más saludable que caliente. Que caliente. Tú lo puedes recalentar, no te hace daño. Ya es un cereal, ya perdió la propiedad de los carbohidratos. Pero, ¿qué pasa? El arroz es como se cocina que hace daño. Tú tienes que cocinar el arroz con agua y sal. No le pongas aceite al agua, que hierva con agua y sal, como hacen los chinos. Sí, los chinos hacen eso. Entonces, después que ya el arroz está, tú dices, ya el arroz está para comer. Entonces, tú coges, lo apagas, le pones el aceite al gusto. No importa la cantidad, pero apagado. Vuelves y lo tapas y lo dejas ahí unos 10 o 15 minutos. El arroz, digamos. Exacto, y ahí te comes. Ese aceite que tú vas a consumir con el arroz. La gente le sofríe la sal, el aceite, ¿cómo es? La sal, la gente que la sofríe. La sofría. No, no, no. Entonces, tú te comes el aceite crudo, ese aceite, en vez de pegarse en el tejido adiposo, en vez de pegarse en el cuerpo, que te pone entonces como obeso, ese aceite es crudo, es una vaselina que tú estás comiendo. Entonces, eso te limpia el sistema y te saca colesterol, te saca todo lo contrario y no te da barriga. Píndaro. Sí. El tema de los condimentos. Ok. Usamos la mencionada sopita, o caldito de pollo, pero sopita, cachú, mayonesa, vinagre, sazón completo, ranchero, salsa china, el refresco, la mantequilla, mencioné como 8 de lo que se usa en el hogar. La mantequilla que no es la diputada, sino... Dorina, no, esa no es Dorina. La mantequilla de la casa. ¿Qué nos puede decir de eso? Bien, yo tengo un amigo que trabaja... El salami. No, 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 los embutidos son terribles. Mira, para hablarte un poquito así de lo rápidamente de los embutidos. Ustedes saben que un animal, usted lo mata o se muere, lo mata, ¿verdad? Un pollo. A los tres o cuatro días empieza, lo dejan ahí a la intemperie, se empieza a corromper y empieza a herer, porque ya, ¿verdad? Esa carne ya no tiene vida, ya se le fue la vida. Por lo tanto, su descomposición empieza inmediatamente. ¿Qué ocurre con... ¿Por qué un salchichón dura dos años colgando en una pulpería, en un colmado, en un supermercado, queda colgando ahí un jamón, lo que sea? Años y no se pudre. ¿Por qué? Porque le ponen una sustancia que se llama nitrito. El nitrito es el preservativo, lo que lo conserva. Pero cuando tú te comes ese salchichón o te comes el jamón, ese nitrito que tú consumes con la carne, que lo contiene, cuando llega al hígado se convierte en nitrosamina, candidato al cáncer. ¿Puede ser el chichón? ¿Y el cachú? El cachú. Ustedes conocen un spray que venden. Ustedes lo han visto, los mecánicos lo usan mucho. Cuando los tornillos están oxidados. Se llama... El WD-40. Sí, el WD-40. 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 Y puede aflojar el tornillo de la subeca. ¿Verdad que sí? ¿Lo han visto eso? Sí, sí. Con ese penetrante, con ese ácido fosfórico es que hacen el cachú. Tomate. Mezcan el tomate. Le ponen azúcar. Azúcar es el que uno consume. Y le ponen el penetrante, que es el que le da el agrito. Ese agrito que tiene el cachú. Pan bueno es más debajo. Yo no lo compro porque me lo compro. No, porque sabe... Óyeme, es que sabe bueno. Nadie dice que sabe malo. Es que sabe bueno. Normalmente las cosas que son harinas saben bueno. Precisamente para eso. Para eso mismo, para que tú la consumas. Y la soda. Ay, veneno. La soda es igual. Coge, mira, sabor artificial. Color artificial. Agua. Azúcar y ácido fosfórico. Sí. Ese ácido fosfórico que es el que tiene el penetrante, es el que te da el picantico cuando te vas a la Coca-Cola por ahí. Ay, ay, ay. Y que a mí me encanta una Coca-Cola. Me encanta una Pesicola. Sería muy hipócrita si decimos que no. No, no, no. Me encanta porque a mí me gusta. ¿Por qué usted la consume? No, no. ¿No la consume? No, no. Un día. Uh, exactamente. Un día yo voy a una recepción, un cumpleaños de un hijo de un amigo mío, me da un vasito de refresco, yo me lo bebo, pero de ahí no paso, de ahí yo no paso. Sí, porque el tema sería que es el consumo constante. Hay gente que se bebe una, que se desayuna con Coca-Cola, come, luego merienda y también cena. Entonces, ayer fue allá un señor a mi casa y me dice, yo tengo una prima que tiene piedra en los riñones. Digo, ¿y qué es lo que ella más consume? Entonces, se pregunta, ah, no, ella se mete un litro diario. Que lo de gran día dijo que está viva. Diario. Diario. Vamos a estar vivas de casualidad. Dígaro, las sopitas. Es propensa a una diabetes. Es la sopita. Sopita de pollo. Eso, yo tengo un amigo que trabajaba en eso y me dijo a mí, mire, doctor, nunca, nunca consuma sopita de pollo. Yo trabajo en eso, me dijo él. Cogen todas las porquerías de los desechos de los animales, los pollos. Lo ponen a hervir con afrecho. Lo ponen a hervir con sazones. Le meten sazones para darle sabor. Lo ponen a hervir. Hacen una pasta, cuando esa pasta está ya bien pastosa, bien diluida, entonces la ponen en unos moldes, la meten en unas estufas especiales, la endurecen, en cuadritos, te la envuelven y te la venden como sopita de pollo. Yo no de recaíto, ni de agil. Puro colesterol, cáncer, diabetes, impotencia en los hombres, eso da de todo. Y a partir de que llegó eso aquí, que fue en el año 62, después de la muerte de Trujillo, que vino aquí la no suiza, que fue la que trajo eso, a partir de ahí el cáncer se disparó como nunca. Así que hay que darle conciencia a la gente. Y hay otra cosa que también es muy dañina, que la usa mucho, sobre todo la juventud, que son los energizantes. Ah, no, no, eso es la última moda. Exacto. Eso es una, porque eso es por moda. Claro. Entonces, tenemos que comer lo más natural posible. Así es. Lo más posible, mucha sopa. El tiempo ya... No, 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 todavía nos quedan unos minutitos. Ah, qué bueno. Entonces, hay que crearle conciencia al pueblo, a la gente, para que se enfermen menos, porque las enfermedades son inevitables. Bueno, pero yo ahora mismo no tengo nada, pero sé que me voy a morir de algo. Obviamente. Tengo que parar, tiene que parar el reloj. Sí, porque hay gente que dice eso, de algo hay que morirse, pero si tú puedes evitar... Pero no la provoques. ¿Verdad? No la provoques. Si puedes evitar provocarla, la enfermedad todavía es mucho mejor. Es lo que te digo, yo tengo una juventud adentro, yo tengo 75 años, pero yo soy como un muchacho de 20. Yo tengo una tierra en una loma aquí, en Sonador Bonau. Estamos haciendo una ecualdea para eso, para vivir con la naturaleza. Y yo me voy todos los domingos con mi señora, pico y pala, hay un grupo de tigres, amigos de nosotros. Así, amigos como somos todos nosotros, van con nosotros a trabajar allí. Allí tenemos agua pura, tenemos río que pasa por el medio, que nace a un kilómetro de distancia. El agua se bebe del aire, y ahí no hay contaminación de ninguna clase. Tenemos el ánimo, pero si yo soy un viejo enfermo, ¿con qué ánimo cojo yo para No, se estuviera en la clínica. ¿Cómo yo cojo un pico y una pala? Ahorita, usted quedó, ¿verdad?, en que comió arroz con harina. Sí. ¿Qué pasa después, en la tarde, usted merienda, en la cena? No, 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 ya a la noche no. Si da hambre de noche, entonces lo que hacemos es que tomamos un té. Un té. Cuando yo estaba en la selva, en Colombia, cuatro años yo pasé en la selva conociendo jarruacos. Ellos me decían, tú sabes por qué nosotros nos enfermamos, el ser humano se enferma. Ellos no se enfermaban, yo notaba que eran gente bien sana, porque no cumplimos lo que hace el reloj biológico de la naturaleza. Cuando tú ves que los pajaritos empiezan a acostarse, los pollos buscan los palos, deja de comer. Ya deja de comer, porque te está indicando que ya, ya está bueno, ya tú consumiste lo que vas a consumir en el día. Hay gente que si no se acuesta. Con las alturas. Con las alturas. No duerme. Por es cuestión de costumbre y de esta, de conciencia, porque hay que hacer conciencia. Y usted tiene que cuidarse. Los médicos ayudan. A mí me encanta la medicina porque ayuda, pero si tú no ayudas al médico con tu nutrición, tú estás mal. Claro. El médico te va a dar la mejor medicina del mundo, pero ayúdalo y es con la comida. Bueno, señores, don Píndaro, al final un mensaje a nuestra teleaudiencia. Bueno, espero que este mensajito de esta pequeña orientación que hemos dado de la comida, de que deben cuidarse. Los médicos ayudan, son necesarios, son útiles y hay que visitar los médicos, pero tienen que ayudarse. Hagan conciencia de lo que van a meter por la boca. Porque por esta caja entran muchas cosas, pero también entre el veneno y entra la muerte. Así mismo es. Bueno, gracias, don Píndaro Fermín. Señores.